Colombia, muy buenas noches, bienvenidísimos como siempre al sorteo de la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida al sorteo número 4409, hoy sábado 2 de abril del 2022, haciendo millonarios a los colombianos como siempre. Y en la noche de hoy con nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos y adicional un espectacular boyaloto. Así que nos vamos con nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos. Puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. La noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Turja y el delegado de Apuestas Permanentes. Les recordamos que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor, serie y en diferentes series, las tres primeras cifras del premio mayor, serie y en diferentes series, y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el próximo millonario con la Lotería de Boyacá, con el número 6. 6, 8, 1, 9, 68, 19, de la serie 196. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos, para el jugador con el número 6, 8, 1, 9, 68, 19, de la serie 196. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos con la Lotería de Boyacá. En este momento en sus pantallas ustedes pueden ver el resultado de nuestro premio mayor y por supuesto de cada uno de nuestros promocionales. Les recordamos...